¡Hasta luego, Mané! ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a mi canal de YouTube, Hátelo Tú Mismo, Sin Salir de Casa. Recordaros que la semana pasada aprendimos a cortar la hierba dejándola como un campo de golf. Ya sabemos que en estas tierras tan bonitas que tenemos la hierba crece y crece, pero nosotros conseguimos dejarla recta y bien. Bueno, esta semana vamos a aprender cómo se arregla una motosierra. Que no hay que andar gastándose el dinero, que no son buenos tiempos estos que corren. Y además, que qué narices, que si uno arregla algo se siente bien con una misma, que eso es muy importante. A mí me sube la autoestima, que da gusto, da gloria a verme. Cada vez que arreglo algo yo es que me vengo arriba y estoy muy feliz de la vida. Que no es fácil, que yo lo he pasado muy mal, aquí sola, con toda la gente señalándote con el dedo, mira la carmiña que sola está. Y no es fácil. Pero bueno, que esto ahora tampoco va a ser un consultorio sentimental, ¿verdad? Aquí estamos en lo que estamos, así que vamos a aprender cómo se arregla una motosierra. Lo primero que vamos a tener que hacer es comprobar el estado de la motosierra. Tú vas con toda la ilusión y dices, oye, hoy que empieza la primavera, que me sale un buen día y digo, pues oye, que voy a cortar. Voy a cortar hoy unos árboles, que estoy contenta y quiero cortar árboles, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es arrancarla. Y vamos a proceder a arrancarla. Y efectivamente vemos que no funciona. Esto se habrá pasado a muchos de vosotros, ¿no? Que uno va con toda la ilusión, pero no funciona. Pero no pasa nada, porque aquí estamos para solucionar y para arreglarlo todo por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer, ¿qué es? ¿Por qué no funciona? Hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues vamos a ver por qué. Entonces lo primero que yo haría en este caso concretamente es mirar el estado de la gasolina. Igual es algo tan sencillo como que no tiene gasolina, ¿verdad? Así que, como vemos, ¿qué tenemos que hacer? Pues abrir el tapón de la gasolina. Así que vamos a abrir el tapón, que está un poco duro, pero me he hecho fuerte yo en estos tiempos que he estado tan sola y puedo abrir un tapón por mí misma, ¿verdad? Efectivamente vemos que no tiene gasolina. ¿Qué hay que hacer cuando no tiene gasolina? Pues echar gasolina. ¿Veis qué fácil, eh? Es muy fácil, muy sencillo y de verdad que sienta muy bien. Bueno, pues aquí como veis tenemos unos embudos y lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el embudo que a nosotros nos conviene para que se ajuste al tapón de la gasolina, ¿verdad? Entonces vemos que este es muy grande, que no nos sirve. Vemos que este, pues también se queda un poco grande, que tampoco nos sirve. Vemos que este es perfecto, pero como es perfecto, pues digo, pues no me da la gana, oye, me voy a revelar. Porque hay que revelarse también, ¿eh? No hay que conformarse con lo primero que te viene encima, porque, oye, hay que revelar. Anda que no me he revelado yo veces, ¿eh? Oh, mira, es que no puedo pronunciar ni su nombre. Yo me revelé un día y le dije, ¿qué? ¿Y qué? ¿Me vas a hacer tú a mi falta para echarle la gasolina aquí, o qué? ¿O qué me vas a hacer tú? ¿Me vas a hacer tú algo a mí ahora, o qué, carallo? Que no hay que tener miedo, ¿eh? No hay que tener miedo a estar sola, ¿eh? A veces es mejor estar sola que a mala acompañada, ¿eh? Que una no se acostumbra al amor, ¿eh? Una se acostumbra al desamor. Y luego te das cuenta cuando lo dejas lo bien que te sientas. Bueno, pues como veis, perdonadme, ¿eh? Pero es que yo antes de arreglar motosierras soy persona. Y las personas, pues, tenemos sentimientos y los sentimientos van acompañados de las emociones. Y las emociones, pues, oye, yo tengo emociones, que ahora estáis diciendo que tiene que ver un embudo con una emoción. Pues para mí mucho embudo y emoción van de la mano, ¿y qué pasa? Bueno, vamos, queridos amigos, vamos a llenar de aceite y de gasolina, que es aquí a lo que estamos, ¿verdad? A sentirnos bien con nosotros mismos. Yo respiro este aire y digo, qué bien me siento. Y la gasolina, pues, qué bien me siento también, ¿verdad? Bueno, pues vamos a echar. Así que vamos a echar un poquito, no mucho, hasta ver, ¿eh? Así. Yo creo que es perfecto. Cuidado, ¿eh? Ahora sacaros bien las manos, no fuméis un cigarro y esas cosas, que ya sabéis que si no, esto puede ser muy peligroso, ¿eh? Es lo bueno que tiene también el peligro. Va acompañado de la emoción, ¿verdad? Bueno, lo ajustamos bien y apretamos, porque es muy importante para que luego no se salga la gasolina, ¿verdad? Pues esto lo tenemos y así que yo creo que podemos intentar arrancarla. Así que vamos a arrancarla, queridos amigos. Vamos a arrancarla, que me estoy poniendo de una mala hostia, pero esto está bien, ¿eh? ¿En qué momento me dejó mi marido esta motosierra? Bueno, no pasa nada, queridos amigos, porque seguramente hay algún problemilla que no lo estamos viendo y lo tenemos aquí a la altura de las narices. Entonces, vamos a descansar un poco, vamos a fumarnos un cigarro, tomarnos una cerveza, que también es muy importante el descanso, cuidarse en lo mismo, y luego continuamos, ¿eh? Aquí, arréglatelo tú mismo, sin salir de casa. Bueno, pues ya me he fumado el cigarrito, esta es la segunda cerveza que me tomo ya, así que vamos a proceder a seguir con la motosierra, ¿no? Bueno, a mí este pequeño descanso me ha venido bien para pensar de dónde puede venir el fallo, ¿no? Como os he dicho, es muy importante hacerse preguntas de por qué, por qué, por qué, y yo creo que he llegado a una conclusión muy importante, porque aquí donde veis esta motosierra, que es aparentemente rudimentaria, dentro de la caja naranja, tenemos un sistema electrónico muy complejo. Es un sistema electrónico que a nada que haya un pequeño desajuste, la máquina no funciona. La electrónica está muy bien pensada, porque es segura, y es muy importante la seguridad, en estos casos, cuando manejamos aparatos tan peligrosos, ¿verdad? Así que yo estoy muy contenta de estos aparatos electrónicos que tenemos hoy tan importantes, así que vamos a proceder a ajustarla. El ajuste viene también para uno mismo también, ¿verdad? Porque nosotros también somos unas personas complejas, ¿no? Tenemos un sistema neuronal también que es bastante complejo, Entonces, cuando tú ajustas una motosierra, tienes que pensar que te estás ajustando a ti mismo y funciona, ¿eh? Entonces, esta máquina concretamente tiene cuatro tornillos. Mi intuición me está diciendo que el sistema electrónico está diciendo que están un poco desajustados. No pasa nada, los ajustamos y yo creo que de esta, queridas amigas, la vamos a arrancar. Aquí vamos con caja perfecta, lo estamos arrancando. Aquí tenemos el del ralentí, Que si el ralentí va mal, nosotros vamos mal también. De hecho, cuando uno se siente lento, dice, hoy me he levantado, voy como en ralentí, ralentí. Bueno, pues esto se puede ajustar igual que las motos. Bueno, yo creo que es perfecto. Aquí tenemos uno tercero. Esta máquina está muy bien pensada, porque tiene tres que tienen la misma función aparente, pero cada uno tiene su función específica, ¿verdad? Bueno, pues queridos amigas, queridos amigos, me estoy sintiendo bien, porque creo que tenemos la máquina ajustada, perfecta. Vamos a comprobar, efectivamente, vemos que la cadena no está ni muy tensa, ni muy destensa, ¿verdad? Está perfecta. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es buscar un lugar seguro para arrancarla. ¡Eh! Lo conseguiremos. Bueno, pues este es un momento de gran emoción, porque vamos a arrancar por fin la motosierra, ¿no? Yo he estado buscando un lugar seguro y como vemos este es un sitio despejado donde no vamos a hacer daño a nadie, no va a haber accidentes, así que vamos a dejarlo en el suelo, que el suelo se sabe que es el lugar más seguro de todos, ¿verdad? Bien, aquí tenemos una válvula que tenemos que apretar varias veces para que sube la gasolina y así no se nos ahogue el motor. Apretamos unas cuantas veces. Dios mío, qué emoción más grande, qué bien me siento, ¿eh? Vamos. Y yo creo que vamos a arrancar la motosierra. Vamos a confiar, queridos amigos, házlo tú mismo desde casa. Esto es gloria bendita, amigos, ahora mismo me voy a apagar por tu peino, me voy a apagar por tu peino, me voy a apagar por tu peino. Niña Terra, galega, donde el cielo es siempre gris. ¡Hala! Aquí me pilláis descansando, ¿eh? Tomándome ya la sexta cerveza. ¿Por qué? Porque qué bien se siente una, ¿eh? Después de arreglar algo por ti misma, ¿verdad? Qué bien se siente una después de oír el rugido de una motosierra, ¿eh? Bueno, queridos amigos y queridas amigas, os espero la semana que viene, ¿eh? La semana que viene vamos a aprender cómo se arregla una desbozadora. Aquí os espero, queridos amigos, en mi canal de YouTube, arréglatelo tú misma sin salir de casa. Hasta la semana que viene, pues.